Muy buenos días. Queremos ante todo agradecer la asistencia de todas y de todos ustedes a estas tertulias, a estas conversaciones. Fue una idea, como la rectora, la profesora Dolly Montoya va a comentar dentro de un momento, una idea de la dirección central de la universidad, de la rectoría y de todas sus dependencias, de a través de unas conversaciones, unas tertulias informales, pero en las que no se pierda ni el rigor ni la anécdota, compartamos con ustedes algunos aspectos de la historia de la universidad, de la universidad nacional. Pero no es solamente mirar el pasado y recrearlo y mirar con nostalgia aquello que decía el bolero, aquel conocido por todos nosotros, de lo que pudo haber sido y no fue. No es eso. Se trata simplemente de compartir con ustedes y a través de expertos, de quienes han sido estudiosos de los temas de la universidad como proyecto académico, como proyecto cultural, como proyecto urbanístico, como proyecto arquitectónico, todas las fases que ustedes puedan imaginarse que significa este proyecto, que para toda la sociedad colombiana debe ser el proyecto cultural y el proyecto humano más sólido que se ha concebido en un país como el nuestro. Esta es la primera de una serie de tertulias que vamos entonces a compartir no solamente con el mundo académico, sino con la sociedad en general. Vamos a empezar con algunos comentarios, algunas conversaciones sobre cómo se concibió la universidad nacional, cómo se concibió este campus en particular, sin descuidar, como lo haremos en una tertulia posterior, la creación de las otras sedes de la universidad que en un momento se conocieron como seccionales. ¿Qué es lo que ocurre con otras sedes que se concibieron con el nombre de sedes de frontera? Ahora se llaman sedes de presencia nacional. Eso también lo hemos contemplado. Hemos contemplado unos temas como, por ejemplo, los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles que han tenido a la Universidad Nacional como uno de sus protagonistas en la incrustación de todo el quehacer político, académico y social del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido con aspectos culturales que inicialmente se concibieron dentro de la universidad, pero que han tenido gran impacto en la sociedad colombiana? Teatros, por ejemplo, como la Candelaria, como el Teatro Libre, las actividades tuvieron su origen acá, las actividades que se realizan en el León de Greif tienen un gran impacto en la sociedad colombiana. Vamos a recrear también por qué no solamente esas actividades culturales, sino cómo esos espacios, este campus, que ya los expertos nos dirán cuál es su extensión, por qué se construyó así, si obedeció o no a la propuesta inicial. Varios, no solamente de los que fuimos afortunados de vivir en barrios relativamente cercanos a este campus, usábamos sus prados y sus espacios, no solamente con fines recreacionales, sino con fines culturales y, por qué no decirlo, con fines de travesuras. Pero eso ya habrá tiempo para comentar. Hemos pensado también que hubo una época en la historia de Colombia en donde, que no es de tiempos muy lejanos, en los cuales las mujeres empezaron a optar por estudiar, por ingresar a instituciones de educación superior, particularmente a la Universidad Nacional de Colombia, pero no es solamente eso, sino cómo ingresaron a la universidad y después optaron, o sea, su opción de vida, si me permiten ustedes la redundancia, fue mantenerse activas en la vida académica. De eso tenemos bastantes ejemplos y dentro de un minuto tendremos un ejemplo muy directo que es el caso de nuestra actual rectora. No quiero darles mucho más anticipos de las escenas de los próximos capítulos, pero esa es la idea, compartir con ustedes toda esa historia, todo este significado cultural y este patrimonio que es la Universidad Nacional de Colombia. No solamente decíamos en el pasado, sino qué es ahora en el futuro y qué pensamos todos o qué piensan varios de ustedes, si no todos ustedes, de qué debe ser el futuro de la Universidad Nacional de Colombia. Es muy importante para nosotros, estamos tratando de recuperar la historia de la universidad. A veces se nos olvida que existe una historia en nuestra universidad y que todo lo que hoy pasa es producto de lo que ha venido pasando a través de 152 años en la institución. Voy a empezar con una anécdota y el decano de Medicina me va a regañar, pero lo voy a hacer, en el Consejo de Medicina este semestre estuvimos hablando de la expansión del hospital universitario. Entonces le preguntábamos a los profesores que estaban haciendo el proyecto que por qué el hospital universitario, cuáles eran las ventajas que tenía la universidad sobre otras escuelas de medicina del país. Y entonces los profesores decían que era la labor docente asistencial, que era diferente, que era de óptima calidad, pero que también la investigación, por supuesto. Y yo les decía, ¿cómo podemos hacer un hospital de alta complejidad en tres años si no tuviéramos un acumulado de historia? Entonces realmente la fortaleza es la historia de 152 años de facultad de medicina en la Universidad Nacional de Colombia, que se empieza con el San Juan de Dios, ha habido descubrimientos, siempre lideró la medicina del país, y ha seguido liderando a pesar de los 15 años que no tuvimos hospital universitario y que ahora sí lo tenemos. Entonces yo me empecé a preocupar mucho, eso el semestre pasado fue, de cómo nos olvidamos de la historia de la universidad, por qué nuestra universidad es el proyecto científico y cultural más exitoso de la nación desde la independencia. Y eso no es una consigna. Nosotros hoy en la Universidad Nacional, de los 1.122 municipios del país, se presentan a los exámenes de admisión el 93% de los municipios. Hay estudiantes del 93% de los municipios, y cuando se inscriben ya y pasan, mirando los datos del semestre pasado, quienes pasan del 76% de los municipios, se nos quedan por fuera, es una franja del Baupés, de los sitios más deprimidos y de la Guajira, donde la educación es la de más baja calidad, y es una lástima y nos duele que sea así. Y de pronto dejamos de hablar de las artes y las humanidades y nos dedicamos a las ciencias y a la ingeniería. Y yo creo que sin ciencias y sin artes, ciencias humanas, artes, sociales, somos un cuerpo sin cabeza. Nosotros necesitamos realmente pensar la sociedad para poder avanzar. Y nos hemos dedicado a que entendamos que nosotros tenemos la suerte de tener una universidad jumboliana, no una universidad napoleónica, como dice el profe Patiño, que lo ha insistido mucho, que es más de profesiones. Entonces, digamos, nosotros nacimos como una universidad jumboliana con investigación. Y así surgimos, una universidad con investigación que hoy hace el tránsito a la universidad que aprende. Y un punto también muy importante que hemos venido definiendo y que lo definimos como eje grueso de la política es la paz. Un país que no vive en paz no puede crecer. Entonces, hay alrededor de 17 profesores de humanas trabajando en la Comisión de la Verdad, hay en la JEP de las facultades de los institutos, también en la Comisión de Búsqueda de los Desaparecidos, porque no podemos seguir dejando polarizar este país. Y ese punto para nosotros ha sido trascendental, el trabajo que hacemos por la paz. Y este, ¿por qué hacemos? ¿Por qué promovimos? ¿Por qué queremos que este tipo de escenarios existan? Es porque ustedes nos tienen que ayudar a repensar la universidad y a repensar nuestra manera de pensar. Y para repensar nuestra manera de pensar, tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que verla desde adentro de cada ser humano. O sea, aquí se ha contado mucha historia oficial que le hemos contado a los profesores, varios, pero hay muchos que ni siquiera figuran en ningún libro de la universidad y que han hecho más historia que cualquier otro. Entonces, una forma de visibilizar estas historias de vida y de reconocimiento por nuestra historia también es que nos lo digamos en foros abiertos. Yo le decía al profesor Fayad que muy amablemente y muchas gracias se sumó para coordinar este evento. La Secretaría General ha estado muy al tanto y desde la Dirección Nacional es quien ha estado ayudando a dinamizar este trabajo que me parece muy lindo porque hay gente, todos los profesores que están aquí han construido historia de esta universidad y se trata de visibilizarla, de mirar desde nuestra experiencia qué nos gustaría de universidad porque estamos diseñando un plan al 2034 y contar con las opiniones de todos y con las propuestas de lo que estamos soñando como universidad creo que es importantísima y más para los que ahora son profesores pensionados que el profesor Horacio Torres había dicho algún día, yo tengo la receta para que podamos trabajar sin problema al interior de la universidad el tiempo que quieran, como quieran, etc. Nos abrimos a esas propuestas realmente creemos que estamos perdiendo un capital humano maravilloso que nos puede ayudar cuando quiera, como quiera en el tiempo que quiera y que no sea esto de la presión porque el pensionado no puede este, no puede lo otro no se puede, no se puede aquí, no se puede miremos a ver si podemos también integrar un poco hemos trabajado también mucho con los egresados sobre todo la vicerrectoría general el propio Abril se reúne con ellos cada mes y se está desarrollando un trabajo para hacer un estatuto de los egresados también las asociaciones están viniendo quieren apoyar la universidad o sea, yo creo que estamos en un bonito momento para construir entre todos porque creo que es una universidad demasiado compleja para poderla mirar desde un equipo directivo que somos humildes servidores de esta universidad o sea que, pues es un llamado a todos los profesores a que nos ayuden a pensar a que entre todos construyamos a mí sobre todo de la parte humana este evento me parece muy linda porque se junta el amor por la universidad el cariño, la solidaridad con la institución para nosotros la universidad ha sido nuestra vida nuestro territorio y aquí aprendimos a ser felices porque siempre supimos que ser feliz es la paz que da estar en el camino correcto entonces, pues bienvenidos todos y seguiremos en estas tertulias unas aquí también vamos a trabajar con la sede recuperar la historia de las sedes con todo el amor del mundo con todo el cariño sigamos sintiendo esta universidad como propia y sigamos creciendo de manera individual y colectiva muchas gracias para comenzar entonces formalmente la actividad que nos convoca hoy vamos a pasar un breve video de una entrevista que le hicimos al profesor Jorge Arias de Greif el profesor Arias de Greif es uno de los símbolos de los íconos de la Universidad Nacional de la Academia y de la Historia en Colombia hubiéramos querido pasar entrevistas y conversaciones que sostuvimos con otras personas esto no fue posible lamentablemente y quiero hacer referencia al caso de la arquitecta Luz Amorocho quien se suponía que nos iba a acompañar en este evento falleció antier yo quisiera simplemente hacer mención muy explícita al dolor que sentimos por su desaparición a los 97 años de edad con una lucidez impresionante con un amor y un sentimiento muy particular hacia esta institución fue la primera mujer arquitecta que se graduó en la Universidad Nacional y muy estudiosa pues del campus y que aportó muchísimo a su diseño y a su construcción el profesor Arias entonces en una conversación que sostuvimos con él entonces a continuación vamos a ver cuál fue su impresión en su momento el profesor Arias de Graves también tiene 97 años de edad recién cumplidos y tiene entonces una visión todavía muy fresca de lo que fueron sus experiencias cuando se concibió la Universidad Nacional como proyecto y cuando se construyeron algunas de sus edificaciones la recreación o yo casi diría creación de la Universidad Nacional se debe al gran presidente Alfonso López Tumarejo basta con leer la memoria que él pasó al Congreso para que le aprobaran los 400 mil pesos que costó el lote para darse cuenta de ese asunto López allí dice que los estudiantes deben salir de los tuburios en que viven en el centro y pasar a un sitio donde tengan residencias y campos de deporte y salas de concierto también que debe haber cafeterías porque él lo que quiere es que el estudiante salga de esos tuburios donde vive otro paso importante que indica el presidente López en su mensaje es que habrá departamentos en los cuales el estudiante puede aprender hasta donde quiera es decir departamentos sin corcho sin tapa como ocurre con los programas de las facultades profesionales donde suele decirse el médico necesita biología hasta aquí el ingeniero necesita matemáticas hasta aquí pues no debe haber departamentos que lleguen a tener doctorados como ya existe esa universidad nacional fue fundada por López en el año 35 lo que había antes eran unas escuelas profesionales que inclusive el gobierno las había pasado a manos directas del ministerio de educación es decir la universidad que se había fundado en el siglo anterior prácticamente ya no existía quedaba únicamente un rector cuyo único oficio era organizar una sesión solemne con misa naturalmente y almuerzo donde los estudiantes irían con una cintica de un color especial cada facultad y seguramente en la iglesia sentados aquí los de ingeniería de esta fila en la entera los de medicina y de allá los otros cada uno con su colorcito ese rector también ofrecía un almuerzo pero basta de contar porque los departamentos las facultades estaban en manos del ministerio todo eso cambió con la reforma de López Morejo para mí la universidad nacional de hoy nace con López Morejo yo recuerdo que mi tío Otto de Graves que era en esa época secretario de la universidad únicamente nos invitó a la familia a conocer lo que se había construido en la ciudad universitaria es decir el edificio del estadio y había otras edificaciones y pudimos ver los cimientos que se estaban haciendo para el edificio de ingeniería bueno yo nunca he visto ni había visto ni he visto tantas varillas de hierro juntas como las que había en esas en esos en esos cimientos en esas condiciones ese edificio no se ha rajado ni se rajará nunca el que se llama ingeniería viejo pero como les decía el de ingeniería viejo no se va a dañar por nada el mundo entonces vamos a dar inicio a a estas conversaciones comenzando como como quieran nuestros invitados a quienes les agradecemos entonces el que hayan aceptado participar en esta en esta actividad sobre cuál fue el origen de esta institución particularmente la transición que hubo desde 1867 hasta 1935 entonces alguno de ustedes o bien Rodrigo o bien Fernando cualquiera de los dos que quisiera comenzar entonces a compartir con nosotros va a ser como decíamos y como el título mismo de la actividad lo señala es una conversación es una interacción entonces y alternación de cada uno de los invitados Rodrigo por favor bueno yo son muchos años de historia los que me está planteando Ramón para tratar de resumir en unas pocas palabras pero simplemente recordar que la universidad existía como lo decía el doctor Arias de Greif en el video existía como algunas pocas facultades muy desarticuladas entre sí que habían sido entregadas al Ministerio de Educación para su administración y ese rector que tenía como propósito casi único realizar esas especies de sesiones solemnes que comentaba él eso quiere decir que las facultades existían en edificaciones inicialmente podemos llamarlas así prestadas muchas de ellas heredadas de la manudición de bienes de manos muertas que se había dado en 1861 la universidad se funda en el 67 y se localiza entonces en muchos de esos edificaciones religiosas que existían en el centro de la ciudad desperdigado por todas las confines de la ciudad que existía en ese momento de lo que hoy en día conocemos como centro histórico de la ciudad a un tiempo peregrinaban de un edificio a otro las pocas facultades existentes y algunos algunos institutos y algunas otras instancias escuelas que se vincularon inicialmente en la ley de conformación de la universidad a la universidad de manera formal pero que poco a poco efectivamente se iban integrando supuestamente a ese proyecto renovador proyecto de todas maneras extraordinariamente importante en la medida en que se trasladaba la digamos el control sobre el desarrollo de la educación de tercer nivel a el estado una universidad digamos así laica que rompía con el monopolio que han tenido hasta ese momento las instituciones religiosas sobre la educación superior no obstante entonces peregrinaban como decía hace un momento las distintas instancias de la universidad por distintas edificaciones ustedes pueden pensar por ejemplo la facultad de agronomía existía en la calle 34 con carrera séptima donde está hoy actualmente el colegio Camilo Torres allí tuvo una finca en donde funcionó durante un tiempo pero había estado antes en la calle tercera con carrera tercera había estado en distintas localizaciones y así con cada una de estas distintas instancias obviamente las cuatro facultades más importantes eran la facultad de derecho la facultad de medicina la facultad de ingeniería y una que peregrinaba también de unos lugares hacia otros que tenían que ver con las artes sobre todo es decir el conservatorio por una parte el conservatorio de música y por otra parte la escuela de aquellas artes que empezó a existir un poco de tiempo después de la fundación de la universidad pero que se integró digamos también formalmente a la propia universidad hacia 1935 cuando se plantea ese gran proyecto renovador que significa trasladarse hacia un único emplazamiento para todas las instancias de la universidad es decir la fundación de la ciudad universitaria amarrada a ese proyecto de nuevo extraordinariamente renovador que significa la propuesta no solamente académica sino en términos generales respecto a la educación en su conjunto digamos impulsada por el gobierno de López Pumarejo en ese momento existían edificaciones ya propias de las tres facultades más importantes es decir la facultad de medicina tenía un edificio específicamente realizado para su existencia donde funcionaba también la rectoría y funcionaba la administración general de la universidad en frente al parque de los mártires en el costado sur del parque de los mártires donde aún persiste hoy en día una fracción de la edificación que se construyó especialmente para esa escuela digo subsiste una parte porque cuando se construyó la avenida Caracas se demolió una parte importante de esa edificación para abrirle campo a la nueva vía la facultad de ingeniería había digamos reformado una edificación en la carrera quinta con calle de décima donde hoy funciona el museo militar esa edificación era una edificación que se había digamos había tomado una casa que había sido de la familia de Ricaurte el prócer de la independencia y la había ampliado hacia el sur digamos hasta coger la esquina de la décima con la quinta donde se construyó la edificación que en la cual funcionó una parte importante de la facultad de ingeniería durante un tiempo es decir a partir de 1916 estuvo localizada en este lugar hasta 1938 en que se trasladó hacia la ciudad universitaria pero también se le había añadido una edificación importante a la facultad de ingeniería que es lo que hoy en día conocemos como el instituto técnico central que era un instituto donde funcionaba la formación en oficios manejado por la comunidad salesiana allí estaban localizadas esas instalaciones que habían desarrollado desarrollado esta comunidad donde tenían una serie de soportes técnicos digamos así en términos de laboratorios para la enseñanza incluso de la ingeniería es decir ese instituto daba incluso títulos de ingeniería en esa localización Julio Carrizosa quien había sido decano de la facultad de ingeniería y en ese momento estamos hablando de 1931 era ministro de educación le trasladaron esa ministro de educación ministro de obras ahora tal vez ministro de obras de educación de educación esa edificación fue trasladada a la facultad de ingeniería de la universidad nacional por orden del ministerio directamente que trasladó entonces la propiedad de esa edificación a la facultad de ingeniería y a la universidad en su conjunto por otra parte la facultad de derecho funcionaba en una edificación que reemplazó el claustro de las hermanas Clarisas del claustro de Santa Clara en la calle octava con abajo de la carrera octava es decir pegado a lo que hoy en día sigue siendo la iglesia de Santa Clara hay esta edificación perdón donde funcionó la holcultura en una primera instancia y hoy funciona el ministerio de cultura esa edificación fue realizada también en la segunda década del siglo XX con base en un proyecto de Arturo Jaramillo allí funcionó entonces la facultad de derecho hasta el momento en que se trasladó también a la ciudad universitaria fíjense que estoy hablando sobre todo de los dos primeros edificios académicos que se localizan en la ciudad universitaria que son derecho e ingeniería estaba también en la facultad de medicina decíamos en la escuela de medicina no obstante pervivieron en esa edificación hasta los primeros años de la década de los años 50 cuando efectivamente la facultad se trasladó a la ciudad universitaria rodrigo rodrigo mientras tanto yo tengo una pregunta ¿cuál es la extensión del campus? ¿cuál es la extensión de esto? ¿una hectárea? ¿100 metros cuadrados? ¿1000 kilómetros? no el predio de la ciudad universitaria tiene 200 fanegadas eso quiere decir 128 hectáreas ese fue el predio que entre otras yo por lo menos no he logrado aclarar si realmente una compra efectiva de ese predio si se pagó un dinero específicamente a la ¿cómo se llama? a la herencia a quien estaba manejando la herencia de el gallino Vargas quien había donado sus bienes a la beneficencia de Cundinamarca es decir ese proceso se dio cuando se dio ese traslado a la beneficencia se dio en paralelo a cuando se optó por trasladar la universidad al predio en que nos encontramos actualmente predio pues alrededor del cual se dieron muchas vueltas sobre su posible localización López con sus ministros con el alcalde de Bogotá con profesores de la universidad recorrieron muchos lugares en la periferia de la ciudad buscando la mejor localización para ese gran proyecto que iba a hacer la ciudad universitaria entonces digo que no estoy muy seguro de que efectivamente se pagó un dinero porque realmente he encontrado versiones contradictorias por una parte en la revista de las indias número 6 donde número que tiene una sección dedicada al desarrollo de la ciudad universitaria allí se menciona por parte de Jorge Salamea que era ministro de educación en ese momento en que efectivamente se pagó un dinero se dice incluso cuánto se habla me parece que la cifra que dio del doctor Arias está un poco por encima de lo que efectivamente dice Salamea Salamea dice que se pagó 7 centavos y medio por fanegada lo cual nos daría una cifra bastante menor de la que dice el doctor Arias pero también hay otra versión que se salió publicada en el tiempo en la que se dice que esto realmente fue una donación una donación que se hizo para la ciudad universitaria de ese enorme predio que era la hacienda del Salitre de propiedad de este señor que hemos mencionado que había donado sus bienes a la beneficencia de Cundinamarca con un propósito muy específico y tiene algo que ver con lo que planteaba Dolly hace un rato y es que esa donación que había hecho este señor Vargas a la beneficencia tenía como un propósito central dotar de un fondo que permitiera al hospital San Juan de Dios funcionar de manera absolutamente independiente es decir se suponía que existía ese soporte económico que era la producción de esa hacienda para financiar el funcionamiento del hospital San Juan de Dios Muy bien gracias entonces antes de darle la palabra a Fernando Viviescas para que nos haga un comentario para complementar y ampliar lo que lo que Rodrigo nos ha nos ha referido ese que en contraste con lo que ocurre con muchas instituciones educativas incluso de educación superior donde un grupo familiar o un grupo de amigos dicen vamos a poner una universidad entonces buscan unas casas viejas grandes y después empiezan a ver si en la mansarda se ubica la rectoría o la secretaría si en la antesala va a ir el auditorio o va a ir el laboratorio de biología cosas en contraste con eso parece ser que la universidad nacional si obedeció como a una concepción como a un proyecto ya hubiera sido académico pero si a un proyecto de estado entonces antes de que Fernando nos hable quería Marcelo mencionar algo si a raíz de lo que dice Rodrigo a la pregunta del tamaño del campus en una charla de hace unos días que tuvimos con el profesor Fernando muy muy amena recuerdo que nos contaba que en ese momento año 35 36 el tamaño de ese campus una vez que ya se definió que iba a ser este era el 7% de lo que era Bogotá en ese momento eso como para dar una idea de la magnitud del campus respecto a lo que era la ciudad de Bogotá en ese momento imagino que el profesor Fernando nos lo irá pues a comentar con más profundidad ahora no no así es el el punto es que ha sido muy muy importante haber oído al profesor Rodrigo y desde luego a Arias de Greif entonces es impresionante la memoria del profesor casi que la cita que estaba dando eran citas textuales de los discursos y si hay ahí digamos ya la descripción que da Rodrigo de la universidad sirve para dimensionar dimensionar la 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 trascendencia o empieza a dimensionar la trascendencia que tenía que tiene el campus es que como dice Ramón el campus no fue que alguien dijo ay vamos a hacer una universidad y compremos un terrenito no y ahorita me refiero a lo que dice el profesor porque eso es muy importante es que esto era un proyecto revolucionario o sea hay que tener en cuenta esto digamos la universidad tiene 152 años como decía la rectora nos recordaba ahora no es cierto pero no fue un cambio de administración lo que hubo en 1936 en 1935 entonces la fecha de la de la de la de la sanción de la de la ley 68 que que recrea esta universidad es del 7 de diciembre de 1935 terminaron como a las 7 o 8 de la noche según el dato que yo he podido tener no es cierto digamos eso pero eso marca marca de todas maneras entre otras cosas marca el momento de dijéramos de 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 consolidación del proyecto que López Pumarejo tenía que no era un proyecto de universidad el proyecto que López Pumarejo tenía era un proyecto de nación y no de cualquier nación era una nación moderna o sea eso es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí no se trataba de crear una universidad el proyecto de López Pumarejo es un proyecto de nación él quería sacar a Colombia del atraso sempiterno en el que lo habían tenido horroroso dijéramoslo así no es cierto y eso es muy importante entre otras cosas política y culturalmente y me acordaba de esto ahora que oía la señora rectora no es cierto porque le da el significado que tenía la universidad entre otras cosas López Pumarejo condensaba el discurso dijéramos de Rodrigo de una cosa de una manera muy brutal diría yo digamos él en el discurso primero que hace hacia el congreso él decía es que esta universidad son cuatro edificios cuatro facultades tres estaban en Bogotá él dice así las otras escuelas que dice Rodrigo que existían realmente estaban ahí pero realmente la facultad tenía cuatro la universidad tenía cuatro facultades que eran ingeniería medicina derecho y la cuarta que daba en Medellín era la facultad de minas no porque yo sea de Medellín sino que allá estaba entonces esa era la cuarta dijéramos y parece que conversaban los decanos de cada una de estas facultades conversaban más con el de Medellín que entre ellos mismos aquí en Bogotá entonces porque no tenían por qué hablar entre ellos digamos cada uno se refería con el y cada uno se llamaba además se llamaba rector o sea eso eso la la y funcionaban en esos en esos claustros que mencionó Rodrigo ahora ¿no es cierto? entonces López Pomarejo les dice esto no es una universidad y este país necesita no solamente revolucionar el país sino que para esa revolución se necesita revolucionar la educación o sea esto no era un cambio de pensum pues lo que quiero decir lo que López Pomarejo estaba creando era una institución que no existía y él lo decía con esa descripción de las facultades pero además decía es que miren por ejemplo él que no era economista porque López Pomarejo tuvo la fortuna de no estudiar en ninguna universidad especialmente colombiana y por eso yo creo que pudo formularse lo que se formuló digámoslo así ¿no es cierto? pero él decía él decía esto él decía como el presupuesto de la universidad él decía ¿cuál era el presupuesto de la universidad? el presupuesto de la universidad decía él es ligeramente mayor que el presupuesto de la banda que hace la retreta los jueves y los domingos aquí al frente del palacio ese era el presupuesto de la universidad ligeramente mayor esa es la palabra que usa ligeramente mayor del presupuesto de la banda que hace la retreta entonces eso era lo que había de universidad o sea nosotros tenemos 152 años como bien lo decía la rectora pero ahí empieza una era distinta y como decía el profesor Arias de Grace ¿no es cierto? esta universidad que tenemos ahora es la que empieza ahí y es ahí donde se crea un estatuto orgánico la universidad no tenía estatuto orgánico y no tenía consejo directivo y no tenía representación no tenía una estructura administrativa esa que con la cual encartamos a la doctora Dolly esa no existía cuando eso entonces eso es muy importante porque por esto porque el 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 campus no surge de entonces vamos a comprarle un lote aquí a esto que estamos cambiando en el pensum sino de una concepción totalmente diferente de lo que significa para una nación que se quiere construir el desarrollo y la fundamentación del conocimiento científico y tecnológico sin el cual López ya en ese momento decía no puede existir una nación moderna y ese es el punto y eso es lo que yo que le da contexto al discurso que nos echó la doctora Dolly ahora digamos es decir es que es que era era una relación del conocimiento era una revolución del conocimiento y en ese sentido entonces es donde uno puede empezar a leer los aportes que hace un extraordinario pedagogo que llegó aquí que se llamaba Fritz Carson ¿no es cierto? que llegó aquí se vinculó a ese proyecto y que en los esquemas que tenemos que entre otras cosas la primera que empezó a mirar esas relaciones fue la desafortunadamente fallecida maestra que lamento tremendamente que no esté aquí hoy y ya no va a estar más con nosotros pero que fue la primera que empezó a sistematizar esa idea de conocimiento con el terreno con el concepto de universidad que eso es muy importante señora rectora y aquí yo le reitero mi idea de que hay que volver a reeditar eso y entregárselo a los estudiantes porque es que ahí había una revolución que yo creo todavía una revolución que se perdió y que todavía hoy tenemos manera o tenemos que rescatarla y que de eso para ese rescate el bastión es la universidad nacional entonces en ese sentido yo voy a digamos voy a esta primera intervención que quiero que terminarla en el sentido de que de que el lote entre otras cosas los 400 mil los 400 mil pesos que habla el maestro Arias de Graves están en el discurso pero el discurso de los 400 mil era para comprar el lote y hacer la universidad esa era esa es la diferencia ¿no es cierto? porque luego en el discurso el ministro encargado hace las cuentas es de la renta que da la universidad y por eso es que habla de los 7 centavos de la hectárea de cuánto se puede vender y todas estas cosas por un punto fundamental que quiero y con eso terminar esta primera parte porque luego vamos a dar un detalle muy importante y es que la universidad López Fumarejo ustedes saben López Fumarejo no era ningún marxista ni era ningún revolucionario ni era nada de esas cosas que Laureano Gómez le endilgaba ¿no es cierto? para hacerlo lo único que no le dijo fue Castro Chavista pero el resto le dijo de todo él era un oligarca que sabía cómo valía el dinero y que lo significaba y además conocía muy bien a Colombia entonces él dijo yo esta universidad la tengo que garantizar que se financie y entonces por eso por eso construye por eso configura un lote de urbanismo en la página en la revista 6 que mencionaba Rodrigo ahora que hay que reeditarla señora rectora hay que reeditarla y entregársela a los estudiantes esa revista para que sepan en qué universidad están el presidente dijo hay que hacer una urbanización porque la renta urbana él no usaba esas palabras las usamos después los urbanistas ¿no es cierto? pero la renta que iba a producir la universidad garantizaba la financiación perenne de la universidad y él tenía toda la razón si este proyecto se hubiera llevado lo que produce la universidad ahora no tendríamos que estar viendo a ver si le damos puntos o no a los profesores porque estaba garantizada como hacen en la universidad central de Venezuela que copiaron el modelo de acá y como hace la universidad autónoma de México entonces era un pensamiento es muy interesante porque en uno de los discursos que se plantearon en el congreso uno de los asesores del rector planteaba vamos a hacer los primeros edificios los edificios de los primeros cien años de la universidad o sea fíjense ustedes el proyecto que tenía todo el conjunto digamos o sea cien años es la palabra que utilizan y ese es el span que ellos le estaban dando al proyecto ahorita les voy a mostrar además una parte final que es fundamental y la relación con la ciudad Bogotá la Bogotá moderna la Bogotá de hoy se hace alrededor y por el campus de la Universidad Nacional y vamos a mostrarlo ahora en detalle yo debo ahí la introducción a ver que Laura nos cuente cómo ve ella la historia no pues me hablan de los origines de la universidad yo digo difícilmente podría pues hablar con detalle del tema pero sí creo que estuve revisando precisamente un poco la historia y creo que hay que resaltar que en efecto la universidad como la conocemos hoy en día nuevamente se debe a ese momento en que se decide construir el campus universitario y pues ya que tengo aquí expertos arquitectos precisamente me inquieta es un poco cómo se concibe finalmente la arquitectura de la universidad en función de los propósitos que en ese momento se tenía para la institución si se proyecta una universidad con estos fines pedagógicos y de nación entonces cuál es esa configuración que se le da en consecuencia precisamente de esos propósitos que se tenían en un principio pues más bien les hago a ustedes la pregunta muchas gracias gracias Laura por tu pregunta que la puedo yo ampliar también un poco más para que aprendamos entre todos y es ¿por qué se habla de Carcen? ¿por qué se habla de Rotter? ¿por qué se habla de Violi? ahí no aparece ningún ningún Rodríguez ningún Gutiérrez o sea ¿por qué necesitamos acudir digamos falladas no voy a mencionar pero ¿por qué tuvimos que acudir a esas personas? ¿era parte digamos del sometimiento a la colonia que vinieran aquí los imperialistas? No, es que a ver es que Ramón bueno Ramón plantea otro otro rollo ahí porque en uno de los discursos de López Pumarejo es 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 muy muy importante eso de ahí qué bien que se reedita el trabajo de Tirado y lo que hay que hacer sobre López Pumarejo es que no, miren aquí no había López se inventó un cuento ese sí estaba encartado digamos ¿no es cierto? aquí no había dice López no había economistas no había economistas si él quería fundar un país economista un país capitalista aquí no había economistas pero tampoco había arquitectos aquí se le había dado o sí había unos arquitectos digamos muy buenos además pero eran pero la mayoría de los arquitectos había dos características que están en la historia también uno es que eran arquitectos que se graduaron en la facultad de ingeniería que les daban un título de arquitecto porque hacían unos cursos especiales y no sé qué ¿no es cierto? pero eran muy pocos y eran y como dice hay un libro un extraordinario trabajo que se hizo en el doctorado de la facultad de arquitectura de Mauricio Pinilla él él narra además que la mayoría de los arquitectos que habían eran de la élite y trabajaban para la élite y no solamente es que no aparece ningún ningún nombre de fallar para abajo dijéramoslo así ¿no es cierto? sino que era que políticamente estaban todos adscritos al proyecto contrario a la universidad es que esta universidad además miren los primeros que se opusieron a esto además de Laureano Gómez y todas estas cosas ¿no es cierto? fueron los decanos y los profesores de la universidad y muchos de los estudiantes de la universidad es que es muy impresionante es muy impresionante porque López Pomarejo en un discurso él dice de todas maneras yo voy a hacer esta universidad contra todos ellos eso es que les acabo de mencionar porque no se entendía y yo creo a uno la historia por fortuna de pronto si uno hubiera estado en esa época también se hubiera opuesto ¿no es cierto? porque no por esto es que era un proyecto de unas dimensiones impresionantes miren lo que dice el profesor Rivera es decir es que si nosotros fuéramos a hacer esa transposición dijéramos de esas proporciones de esa vez ¿no? es decir el 7% de la Bogotá construida Bogotá construida en ese momento eran 2.000 hectáreas más o menos según los estudios que hemos podido constatar ¿no es cierto? y 128 hectáreas eran algo así como el 7% si nosotros trasladamos eso a la época de ahora supongamos que Bogotá tiene como 50.000 hectáreas construidas el lotecito que se inventó López Humarejo mediría entre 3.000 y 3.500 hectáreas o sea como suba o algo así digamos ¿no? pero eso demostraba era la visión que el presidente tenía en relación con la construcción que tenía que hacer aparte de la transformación enorme pedagógica y científica dijéramos del concepto de desarrollo que tenía que tener la educación entonces eso era impensable dijéramos la proporción era enorme y si además el presidente le dice a ellos bueno tienen que poner en el centro un desarrollo universitario que no existe en América Latina y la tienen que producir de tal manera que le garantice la financiación de ese como decía Laureano Gómez en Beleco que tenía López ¿no? entonces pues no hay yo le preguntaba al profesor Rodrigo y le preguntaba a otros profesores de la facultad porque yo no lo he podido encontrar si había habido algún artículo o alguna reflexión algún escrito de algún arquitecto en relación con ese proyecto no hay una palabra hasta ahora yo no lo he podido encontrar no sé si Rodrigo lo tiene pero pues sería un dato extraordinario así rechazándolo o sea no había la masa crítica con la cual pensar ni arquitectónica ni urbanísticamente ese proyecto con lo cual entonces López Pomarejo se inventa dos cosas una el urbanismo en Colombia plantear el urbanismo no solamente hacer casas y proyectos y edificios para vivienda ni nada sino el urbanismo planteado en una perspectiva de desarrollo estructural como es un proyecto universitario con el objetivo claro y fundamental de crear una metrópole de la ciudad para poder sostener tanto el desarrollo de sociedad como el desarrollo del país y el desarrollo nuevo de ordenamiento territorial la facultad de arquitectura se crea a raíz de eso el año siguiente de diciembre en el 36 se crea nuestra facultad se crea nuestra facultad para empezar a pensar una dimensión entonces López Pumarejo lo que está pensando es una dimensión de la mirada de la sociedad en términos de su espacio y de la calidad de su espacio para una nueva forma de existencia él lo hace muy bello en un discurso que le hace al Congreso de la República él le dice vamos a hacer una universidad pero no vamos a seguir el camino de Cambridge de Oxford y de Heidelberg esas son las tres que él menciona él no estudió ninguna pero se conocía eso porque él andaba por Nueva York Berlín y dice la vamos a hacer pero vamos a hacer primero los edificios él dice así vamos a hacer primero los edificios y luego le insuflamos a esos edificios el sentido de universidad porque la universidad va a ser el símbolo de este proyecto que vamos a hacer de nación muy bien muchas gracias Rodrigo ahora que Fernando Laura menciona que lo que ella ve ahora probablemente no obedece a lo que inicialmente se concibió en algunos casos por ejemplo la ubicación del museo inicialmente el museo de arte fue en un lugar donde había residencias o el diseño de residencias para profesores que es donde está filosofía contaduría el instituto de lenguas etc entonces eso se mantuvo las residencias Camilo Torres que por supuesto toda esta unidad es mucho más reciente que nos obligó también a hacer cosas como mencioné antes nos encontramos con unas residencias con unas construcciones que después tuvimos que adecuar para que hubiera una rectoría aquí y una emisora y unas vicerectorías en fin o sea lo que quiero mencionar es en el sentido en que Fernando hace referencia en que esto fue un proyecto urbanístico que además por aquí transitaban los buses de servicio público rutas de servicio público en donde también Marcelo nos comentará algo de eso que cuando uno venía a la universidad en mi generación por lo menos tomábamos el bus en el centro y entraba al campus entonces la pregunta para Rodrigo así concreta es de esa concepción arquitectónica que se construyó digamos entre todo este grupo de personas que trajo López López Fumarejo que se ha preservado que ha cambiado y a qué crees tú que ha obedecido ese tipo de cambios primero pues hay que hacer mención pues de dónde salió la forma que adquirió la ciudad universitaria un búho después hablamos del búho ningún búho es decir eso esas referencias figurativas probablemente serían más apropiadas para una universidad confesional no para esto así digan que el búho sea el símbolo de los mazones y yo no sé que hay todo ese rollo que se han inventado que a mi modo de ver es completamente irrelevante por un lado pero por otro lado yo no he encontrado ninguna documentación seria y precisa que hable de esa referencia pero bueno el momento en que se decide el que hay que empezar a pensar ese proyecto en las circunstancias que ha mencionado Fernando en ese momento se ha contratado hace muy poco tiempo a un arquitecto mexicano que viene por recomendación de la facultad de arquitectura de la ciudad de México o del gobierno mexicano más bien para asesorar al ministerio de educación en el desarrollo de este proyecto este señor arquitecto viene se llama Luis Prieto Sousa viene con un asistente con el propósito de hacer los primeros esquemas y las primeras propuestas sobre cómo debe ser esa ciudad universitaria ya con el predio en posición de la universidad este señor hace un proyecto que tiene dos versiones según he encontrado últimamente a pesar de que digo como referencia literaria digamos así pero no he encontrado realmente las dos versiones dibujadas no obstante si hay una de ellas en el archivo general de la nación en donde lo que encontramos es la aplicación por una parte de esa combinación entre lo que serían las edificaciones para el funcionamiento de la universidad rodeados de una corona de una manzana de ancho en donde deberían hacerse un desarrollo urbanístico que permitiera ese usufructo de unas rentas fuese por arrendamiento de esas viviendas que se desarrollaron allí o por la venta de esos mismos predios y el corazón del predio que mantenía la misma forma que tiene el predio completo de la ciudad universitaria actualmente es decir es una figura irregular una especie de trapecio muy irregular estaban localizadas las edificaciones para la universidad que es un número importante de edificaciones pero la característica central de ese plano es que se mantiene un trazado muy similar a la ciudad existente en ese momento es decir la ciudad existente era la expansión que se había venido dando del centro histórico de la ciudad que terminaba en la calle 26 que terminaba en San Diego y que había empezado a extenderse a lo largo de la carrera séptima iniciando primero en Chapinero y después uniendo Chapinero con el centro histórico había también una pequeña expansión hacia el sur y una hacia el occidente bajando por la calle 68 algunos barrios obreros que se han localizado sobre esa vía que bajaba hacia el occidente es decir entre esa pata que le ha surgido a la ciudad bajando desde Chapinero hacia el occidente y la 26 eran potreros en esos potreros se localiza este trapecio irregular que he mencionado y no obstante la propuesta de estos señores era uno una vía perimetral alejada de los confines de este predio es decir se dejaba el predio en el centro de un octógono que era una avenida que debería rodear al pedido de la universidad y conectarse con los desarrollos que se prevía iba a seguir teniendo la ciudad con base en el principio del manzaneo que era el modelo urbano que se había venido utilizando desde la época colonial y dentro en las edificaciones de la ciudad universitaria entonces se planteaba una serie de avenidas o más bien dos grandes avenidas que se cruzaban en un espacio central una gran plaza en frente a la cual estaba localizado el auditorio estaba localizada la rectoría estaban localizadas las oficinas administrativas de la universidad y después en el cruce de esas avenidas se localizaban las edificaciones para cada una de las facultades y las diferentes la zona deportiva los diferentes componentes del programa que supuestamente le habían dado a estos arquitectos en ese proceso cuando se están presentando estos proyectos llegan Cárcen y Rótel primero Cárcen y después Rótel Cárcen obviamente viene contratado para asesorar al Ministerio de Educación y al Ministerio de Obras sobre todo al Ministerio de Educación en términos de darle cuerpo a la reforma educacional la reforma al sistema educativo que tiene el país y Cárcen entonces tiene como misión el participar en el desarrollo de ese proceso Cárcen era un muy eminente pedagogo que se había formado en Alemania y provenía de la misma población de la cual venía Leopoldo Rótel de Bereslau ambos venían de esa ciudad no tengo ni idea si se conocían previamente o no antes de venir a Colombia no obstante a partir de su vinculación empieza a pensar ese modelo para la reforma universitaria por una parte y para la reforma de la educación en general yo decía era un eminente pedagogo que se había formado en Alemania y que ha tenido una participación muy importante durante la república de Weimar desarrollando un modelo piloto un modelo experimental que buscaba transformar las condiciones en las cuales impartía la enseñanza sobre todo la enseñanza de nivel medio en Alemania y había desarrollado no uno varios colegios experimentales en distintas localizaciones en Alemania para probar esa nueva manera de impartir la educación en esa en esa república que tenía pues grandes conflictos y grandes dificultades y modelos muy particulares en cada uno de los estados que participaban de la república general había hecho viajes a la unión soviética para conocer el desarrollo de la educación en ese nuevo modelo también que empezaba a darse allá había estado en los estados unidos estudiando en los modelos educativos que se han desarrollado y llegado allí había entrado en contacto con John Dewey que tenía una propuesta renovadora la nueva escuela la nueva manera de desarrollar esta educación mucho más participativa y mucho más centrada en otorgar al estudiante una libertad muy amplia en términos de configurar su propio programa y su propio proceso formativo es decir el eje de esa nueva escuela estaba basado en eliminar todo principio autoritario en la relación entre el maestro y el educando digamos así y con base en esto esto tenía una repercusión muy concreta en términos del soporte físico en el cual impartir ese nuevo modelo educativo que va a tener mucho impacto en la concepción que se tiene de la ciudad universitaria aquí ¿en qué consistía esto? uno en que la universidad no debería seguirse organizando con base en como principio articulador general con base en facultades es decir la facultad debería ser solamente un soporte administrativo que permitiera seguir administrativamente el curso del estudiante el curso digamos el curso quiero decir la trayectoria que cada estudiante desarrollaba en relación con la totalidad de los departamentos que era la nueva unidad que se estaba proponiendo a lo largo del desarrollo de su carrera y lo mismo administrativamente los profesores obviamente se vinculaban a la universidad a través de ese soporte administrativo que deberían ser las facultades el eje central del funcionamiento y del modelo educativo de la ciudad universitaria debía apoyarse en esos nuevos departamentos inicialmente se plantea un primer plano con 12 departamentos después hay un segundo plano al muy poco tiempo a los dos meses hay un segundo plano en el que se incorporan otros dos nuevos departamentos son 14 departamentos departamentos entendidos como insisto el soporte básico en el cual deberían suceder dos cosas uno allí deberían estar cotidianamente los profesores los expertos digamos así en un laboratorio todas estas unidades tenían un laboratorio específico no para cada facultad sino para cada rama del conocimiento o sea había laboratorio científico pero había laboratorios también para ciencias humanas laboratorios para arte laboratorios para distintas las distintas maneras de aproximarse a la producción del conocimiento y entonces los profesores deben estar allí desarrollando su actividad central que debería ser producir conocimiento en su laboratorio y organizado con los otros expertos los otros personas que podían colaborar en ese proceso de producción del conocimiento a ese lugar vendrían los estudiantes a participar de ese proceso en la medida en que tuvieran interés particular en cualquiera de las ramas en las cuales podía o a las cuales podía vincularse a través de este proceso obviamente había algunos requisitos básicos pero entonces ahora vemos cómo se aplicaba eso básicos para todos los estudiantes de la universidad el estudiante entonces rotaba con base en un método que se llama el método platún el método de los pelotones llamémoslo así es un método pues de formación pedagógica que tuvo mucha influencia en América Latina y en particular en el Brasil en el Brasil con una reforma educativa muy importante que hubo a inicios de los años 30 con el el ministro Capanema se había también impulsado la utilización de este método entonces los estudiantes rotaban con base en esta especie de grupos de estudiantes que participaban recorriendo todos los departamentos para ir adquiriendo esa especie de entrenamiento directo con el profesor y participando más que de la impartición de una enseñanza memorística como de alguna manera se planteaba era el objetivo a transformar López y Jorge Salamea habían identificado claramente que ese modelo era un modelo absolutamente caduco de sueto y más bien entonces había que impulsar esta otra manera de poner a los estudiantes en contacto con su proceso formativo y garantizar que los profesores pudieran efectivamente dedicarse a lo que debería ser su misión fundamental y era producir conocimiento y obviamente difundirlo ¿a través de qué? a través de su contacto con los estudiantes y su contacto con la sociedad muy bien ese es el modelo y esos primeros planos que realizan Carlsen y Rotter son ustedes seguramente recordarán la imagen está el óvalo famoso o los dos óvalos inicialmente era uno solo después aparece una segunda corona un segundo óvalo que es la vía vehicular más importante había una vía de servicio interna un poco más angosta que repartía a unas pequeñas áreas de parqueo en relación con los diferentes edificios pero los edificios son unas barras alargadas todas puestas en la misma orientación digamos sobre el eje mayor del óvalo perpendicular a ese eje están localizados esas diferentes edificaciones no puestas todas organizadas con base en una lógica elemental sino había como una especie de movimiento que permitía el jerarquizar dos grandes espacios centrales uno en relación con la cabeza digamos así simbólica digamos así no de ningún búho de ningún búho porque es que el búho que usted está pensando está puesto patata arriba esta era la parte superior en que estaban localizados los edificios administrativos primero que todo el aula magna un gran auditorio donde deberían desarrollarse las actividades colectivas más importantes de la universidad la rectoría perdón la rectoría la administración lo que se conocía como los clubes universitarios y un gran conjunto de viviendas para los estudiantes y los profesores eso en la parte digamos más oriental del predio después estaban estas edificaciones para los departamentos todas con un modelo muy similar o sea una barra muy alargada con un punto de ingreso donde estarían localizados los laboratorios y en la parte de abajo el área deportiva eran desde el principio aparecen el estadio de fútbol un estadio para béisbol y en el costado más norte ahí va cambiando la zona deportiva con las diferentes fases del proyecto incluso llegó a tener como propuesta una cancha de polo de polo para jugar polo en la ciudad universitaria y una serie de canchas también para otras actividades deportivas para atletismo o una serie de pistas para atletismo bueno esa es la propuesta inicial si ustedes miran con cuidado ese plano se van a dar cuenta de que la universidad está toda contenida dentro del óvalo lo que se considera el espacio universitario y hay una corona también pero una corona que ya no es esa franja del mismo ancho siguiendo la forma del predio sino es lo que sobra después de incluir ese óvalo en la parte central y esa corona va cambiando mucho de uso en los diferentes planos que se van dando a lo largo del tiempo en esa corona se localizan al principio hay unas pocas edificaciones que se plantean como ampliaciones de algunas actividades académicas pero sobre todo para poder tener un desarrollo que permitiera garantizar las famosas rentas para la universidad si ustedes miran el plano que se aprobó en 1937 con base en el cual se hace el desarrollo de las obras de urbanismo se van a dar cuenta que en dos bordes sobre todo el borde de la calle 53 con la avenida 30 o con la NQS y en el frente que da sobre la calle 26 actualmente hay unas líneas rojas que están mostrando el frente que debería desarrollarse con base en esta subdivisión de predios para tener una renta y la franja que da sobre la entrada de la calle 26 actualmente y el digamos sobre el otro frente en relación con la 45 con la 30 perdón antes de la 45 allí deberían localizarse las primeras viviendas para los profesores cuatro de las cuales fueron construidas en esa localización ese plano tuvo una variación muy radical en un momento dado en que Carson se ausenta del país durante tres meses y en ese interregno aparece otro personaje al lado de Rottet Rottet ya estaba participando en esta lectura de los dos planos y aparece un personaje que se llama Eric Lange Eric Lange era un arquitecto también alemán y del cual tenemos muy poca información no se sabe mucho ni dónde se formó ni qué otros proyectos realizó ni qué trayectoria tenía ni nada parecido a esto era un alemán contratado también por el Ministerio de Educación y que participaba el Ministerio de Obras Públicas perdón que participaba de la sección de edificios nacionales donde se estaba haciendo el proyecto de la ciudad universitaria entonces participó por ejemplo en el edificio que hoy en día conocemos como de ciencias que originalmente era del Instituto de Botánica participó en el proyecto para la Facultad de Arquitectura que es lo que hoy en día conocemos como aquel de Bellas Artes lo llamamos ahí en la facultad participó bueno en el desarrollo de algunos de esos otros proyectos que se empezaron a desarrollar inicialmente pero participó también en el plano oficial que es ese que salió en la revista de las Indias coloreado en que se ve muy claramente el planteamiento de esa especie de tapete verde sobre el cual están localizados una serie de edificaciones pero que tiene una particularidad y una diferencia muy importante respecto a ese plano inicial de las barras esos dos planes iniciales de las barras paralelas que se han organizado a lo largo del eje más largo del óvalo y es que empiezan a localizarse las edificaciones ya no sobre ese eje digamos organizado geométricamente sobre ese eje sino más organizado con base en la curvatura del óvalo y son al mismo tiempo cuatro núcleos muy fuertes cada uno de ellos destinado a una de las famosas cuatro facultades que decíamos habían existido desde el principio en la universidad en el modelo universidad que teníamos ese modelo profesionalista ese modelo mucho más vinculado al modelo bonapartista que algún voltiano que mencionaba la rectora hace un rato en esos cuatro núcleos existía una diferenciación muy clara entre la manera de organizar los componentes de cada de cada grupo de edificaciones para cada facultad es decir la facultad que tenía que ver con agronomía con las ciencias agrarias digamos así entonces tenía una configuración muy parecida a una explotación agrícola tradicional si ustedes van hoy en día a lo que es veterinaria pues seguramente se darán cuenta que el ambiente que allí se vive es un ambiente mucho más próximo a una localización rural que a una edificación urbanamente importante digamos así el edificio de derecho era un único edificio muy grande que tenía un gran frente es decir una localización si se puede decir así muy clásica con dos brazos que se tendían hacia el ingreso al edificio ahí se han estado pasando unas fotos en que se ve muy claro una serie de jardines un jardín digamos así que va cayendo hacia la puerta del edificio con muchas flores muy geométricamente organizado para ingresar a la gran portón de esa edificación arquitectura es un edificio mucho más racional digamos así más contenido lo mismo que ingeniería pero en la localización del plano hay una serie de pequeñas plazoletas que se van uniendo en estos conjuntos edificados en estos cuatro conjuntos edificados que van agregándose para darle importancia al edificio más importante de cada facultad que estaba dentro del perímetro interno del óvalo más pequeño y esas edificaciones se unían con base en una pérgola en una circulación cubierta que debería unir a todos los edificios haciendo la forma de ese óvalo central dentro del óvalo entonces estaban los cuatro edificios derecho arquitectura ingeniería y debería estar medicina que no se construye en esa época y es el plano con el cual se inicia el desarrollo de la universidad no obstante antes de esto había habido un tercer plano que en los recuentos que se habían hecho hasta hace relativamente poco de este proceso el recuento que hizo inicialmente Hans Rother en su libro sobre su padre en el recuento que había hecho Carlos Niño en arquitectura y estado el recuento que había hecho Silvia Arango en historia de un itinerario etcétera no aparecía un tercer plano que está en el archivo general de la nación un tercer plano que había hecho Rother solo ahí no estaba Lance todavía y en ese plano aparecen ya los cuatro conjuntos de las facultades localizados más o menos en donde estaban después fueron a estar después en el plano coloreado de la revista de las indias las cuatro conjuntos edificados para cada facultad Rother ya lo había hecho y los cuatro conjuntos eran idénticos eran cuatro y había otros dos intermedios en el eje corto del óvalo uno para química y otro para ciencias agrarias que eran como las nuevas incorporaciones que se hacían en la universidad me estoy extendiendo demasiado pero voy a concluir con una última cosa en relación es decir es importante mencionar esto porque alrededor de ese plano que hace Rother ese tercer plano que hace Rother y el plano en el cual interviene Eric Lange hay una disputa muy fuerte entre Fritz Carlsen con el ministro de educación con el ministro de obras poniendo en evidencia el que ese plano inicial que hizo Rother en el que incorporó la famosa pérgola en forma de óvalo que incorporó las cuatro facultades independientes es ya un paso que está poniendo en cuestión y está poniendo en peligro el poder realizar el nuevo modelo que ha planteado él con su propuesta de reforma educativa pero que de todas maneras él está dispuesto a hacer concesiones en términos arquitectónicos él no es arquitecto él es un pedagogo entonces él piensa que quienes deben tomar las decisiones efectivamente deben ser los arquitectos pero pone sobre aviso de que esto puede conducir a que el modelo que se ha planteado pueda empezar a ponerse en crisis y efectivamente cuando ve el plano verde el plano oficial el plano aprobado con el cual se ha generado el humanismo ahí sí su correspondencia con la rectoría primero con el ministerio de educación con el ministerio de obras es aún más digamos polémica diciendo ese plano este sí acabó de matar este proyecto con ese se está poniendo realmente en cuestión la posibilidad de tener un nuevo soporte para una nueva manera de impartir la educación en la universidad obviamente yo estoy exagerando un poco la nota pero simplemente por mostrarles en qué condiciones se está dando esta discusión hay en el archivo general de la nación una carta que él llevó a la rectoría carcin una carta dirigida al rector en la cual le planteaba esta discrepancia que él tenía con ese proyecto denunciando que en el tiempo en que él había estado por fuera le habían dado un golpe de estado y estaban proponiendo un nuevo escenario con el cual iba a ser muy difícil el llevar adelante su propuesta educativa y en esa carta manuscrito por el propio carcin en estilógrafo en la parte superior dice esta carta no quiso ser recibida por el señor rector y quedó una copia en el archivo pero el rector oficialmente no quiso recibirla porque era una carta dura muy dura diciendo esto se está empezando a desmoronar y a qué llevó ese desmoronamiento a qué carcin la persecución no solamente digamos o más bien su discrepancia no era solamente en relación con el modelo educativo sino empezó a ser perseguido por el gobierno de Laureano no por el gobierno sino por el soporte con el cual Laureano hacía política que era el periódico El Siglo y a quien le habían dado ya su nacionalidad colombiana a este señor Fritz Carlsen había traído a su mujer había traído a su hija vivían en Colombia les habían dado cartas de naturalidad en Colombia el Siglo logra el que ese proceso se revierta le quiten la carta de nacionalidad colombiana y obviamente este señor al poco tiempo acaba emigrando hacia los Estados Unidos donde tenía unas oportunidades de trabajo mucho más interesantes muchas gracias voy a mencionar algo se está corriendo el tiempo muy rápidamente porque voy a dejar una pregunta para que nuestros invitados la vayan pensando un poco es bueno se concibió la Universidad Nacional como un proyecto de Estado de ahí tenemos pues un predio en el cual hubo construcciones que obedecían pues a incrustar este predio dentro del desarrollo urbanístico por una parte con ciertas concepciones arquitectónicas por otra entonces ¿qué es lo que esperamos que ocurra en el futuro? para que vayamos pensando esto es lo que tenemos ahora a ciertas personas de los que nos acompañan tanto en el auditorio como acá no les es ajeno como mencioné al instalar el evento en que parte de la recreación de la ciudad tenía lugar en el campus o sea se venía acá a los grupos familiares eran unas épocas en que a las niñas les daban de regalo a las niñas pequeñitas unas ollitas y venían y simulaban unos pequeños asados unos pequeños cocinadas de chocolate acá nosotros jugábamos aquí a los Boy Scouts aquí como Rodrigo anotó Fernando también lo han mencionado yo aprendí a jugar béisbol no alcancé afortunadamente a ver la cancha de polo que finalmente pues no se hizo pero si ciertas cosas como el estadio y el como veníamos nosotros acá mirábamos admirábamos el estadio no tenemos tiempo de desarrollar eso pero dentro de un momento estoy seguro de que Fernando Vivescas nos comentará que es lo que significa que las gradas del estadio de la universidad están construidas al revés no sé qué quiera decir eso él nos lo comentará dentro de los estadios que conocemos ahora pero si no existía la malla o sea la universidad era entonces un espacio abierto donde los buses ingresaban al campus de ahí la vía a la cual también tanto Fernando como Rodrigo han hecho referencia y de eso sea solamente una anécdota para darle entonces la palabra a Marcelo y a Laura sobre ese tema en una ocasión una de las rutas de los autobuses que ingresaban a la universidad la recorrían y después volvían a coger la vía por la avenida Caracas era una ruta de unos buses que se conocían con el nombre de la lora o eran pintados de verde y rojo cuya ruta era la Uribe la Picota la Uribe era donde ahora las generaciones mayores como en mi caso conocemos como el tercer puente de la autopista y la Picota pues es bastante conocida pues de ahí no se vuelan en general pero digamos yo que fui usuario de las instalaciones carcelarias no puedo dar fe en alguna ocasión ingresó la ruta de bus a la cual hago referencia no voy a mencionar el nombre del rector de ese momento pero un grupo de estudiantes detuvo el bus tomó al rector lo introdujo allí el bus le pagó el pasaje al chofer y le dijo llévelo hasta el terminal el terminal era la Picota entonces al narrar eso el profesor Marcelo vivía en el centro de la ciudad no participó en esto que menciono y fue usuario de la ruta y Marcelo nos puede contar que los choferes ya conocían tanto a los estudiantes por favor Marcelo cuéntale a nuestros acompañantes lo que ocurría ese pobre rector desconocido ni siquiera le dejaron poner el saco estaba en la rectoría que era creo que en el piso quinto de medicina y no le dejaron ni poner el saco y lo sacaron a la famosa Lora y bueno el resto ya lo cuenta Ramón si yo me acuerdo yo vivía en el centro de Bogotá en la quinta con 19 y yo salía a la carrera novena con calle 19 y cogía en particular porque era la que me servía la buseta número 104 que entraba a la universidad nacional por la calle 45 no estaba peatonal peatonalizada como ahora y entraba por lo que hoy es la parte peatonal e iba parando en cada una de las facultades y de repente cuando alguien estaba distraído o estaba dormido uno se levantaba muy temprano para clase de 7 y entonces muchas veces el conductor que era el mismo en el horario era el mismo de las 7 de la mañana le dice a uno de repente Marcelo ya le toca aquí ingeniería bájese si ya había esa camaradería entre el conductor que casi siempre era el mismo de la buseta y lo recogía uno y lo dejaba en el respectivo paradero pero igualmente yo recuerdo el bus municipal número 4 que era llegaba al centro urbano Antonio Nariño que bajaba por la calle 45 llegaba a lo que era la carrera 30 que había una curva y se metía y terminaba en corferias y había el otro municipal que era el número 6 que bajaba por la calle 34 y que decía ciudad universitaria y también estaba el famoso trolley el de las tirantas que cuando se le caían las tirantas pues entonces quedaba todo paralizado porque tocaba bajarse al conductor y poner las tirantas en los cables que era pues toda una obra de arte tanto que un hermano mío le preguntaban que qué quería hacer cuando fuera grande y dijo chofer de trolley porque le parecía muy especial el cuento de tal manera que yo recuerdo particularmente la buseta 104 está la lora de la que habla Ramón pero es muy posible que hubiera otras rutas de buses aparte de la buseta 104 que era la que me correspondía y a propósito de eso yo quería preguntar si cuando nace la idea del campus en el 36 en donde en donde terminaba Bogotá digamos hacia el oriente existían construcciones de la carrera 24 a la carrera 30 o en ese momento una ciudad que tenía 320 mil habitantes nada más era potrero ya desde la carrera 24 o inclusive más hacia arriba estaba despoblado la ciudad llegaba hasta aquí hasta la 17 o algo así no es cierto y tuvieron como proyecto de Rotter y de López Pomarejo no es cierto extender la 45 esto es muy importante porque va Rotter traza un eje acá de todo el lote la 45 se extiende y cuando se encuentra con el eje del campus se establece un arco de 90 grados porque él va a coger lo que va a ser después la 26 pero va a ser después digamos esto no existía ahorita le vamos a mostrar esto lo que es interesante de donde quedaba el lote no es cierto y muy rápidamente el proyecto que plantea Rotter entiende el proyecto de López en relación con la ciudad antigua pero previendo el desarrollo que como pivote el campo va a generar para la ciudad futura y entonces hace otro arco simétrico a este anterior hacia ninguna parte hacia la ciudad futura eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es para que crezca Bogotá se separe de los cerros y de la séptima la cual ha estado pagando ha estado pegada 400 años Bogotá tenía 400 años cuando se hizo este proyecto y López Fumarejo eso es parte del proyecto jalona la universidad hacia el occidente y estaba clarísimo en los discursos tanto de él como de Salamea que era el ministro encargado ¿no es cierto? Entonces este es el esquema de la universidad estos ya son los círculos que hay ahora que están entre otras cosas esa discusión que planteaba Carson me parece a mí que está en ese plano intermedio que decía Cortés lo resuelve Rotter Rotter casi se olvida ya de los de los edificios y él está pensando básicamente en esto porque esto es lo que el 5 de agosto del 38 se inaugura el 6 de el 5 de de agosto dos días antes de salir del gobierno pasemos esto muy rápidamente estos son unos 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 segundos no más pasemos miren esta era esta es una reconstrucción que yo hice la ciudad está aquí doctor esta es la ciudad ¿no es cierto? aquí está el Acevedo Tejada aquí estaría el lote de la universidad ¿no es cierto? aquí viene la carrilera que luego muchos años después se iba a convertir en la avenida 30 en la NQS que llamamos ahora ¿no es cierto? está por acá aquí habían unas manzanas trazadas de lo que es ahora el barrio Acevedo Tejada y esta es la que venía se llamaba la ida a Engativá o algo así se llamaba el camino después va a ser la 26 y demás pero miren la ciudad venía aquí ¿sí? esto lo reconstruimos lo que hace Rotter pasemos es ubicar esto acá mira esta es la ubicación del campus ahí está claramente ¿no es cierto? aquí está sin construir todavía la 45 esta es la extensión que hay que hacerle a la 45 están los ejes que yo les digo esta es la ciudad antigua hay una relación umbilical con la ciudad antigua y luego está prefigurada hacia el abrazo que tiene que darse a la ciudad futura entonces eso es lo que digamos articula nuestra relación con la ciudad con el proyecto urbanístico con la cuestión metropolitana con el futuro moderno o sea no es una relación abstracta entre la ciudad y el campus de la universidad es una relación orgánica necesaria estructural del conjunto de todo el desarrollo urbano y lo vamos a ver enseguida por favor sigamos esto no se demora nada esta era una foto de la universidad fíjense ustedes la ciudad quedaba allá pegada a los cerros era una aldea me excusan era una aldea era la llamaban Atenas suramericana pero como decía Rafael Humberto Moreno Durán era apenas suramericana digamos estaba allá esto era este trazado es importantísimo porque es que ese trazado se hace con lo último que se concebía en ordenamiento territorial en ese momento Rotter lo que hace es eso Rotter plantea esa perspectiva y luego ya hizo como treinta y pico o veintipico Rodrigo es el experto en eso de planos no es cierto pero realmente el punto fundamental estaba en el trazado vial ese era el elemento central que iba a organizar la cosa como proyecto universitario pero como proyecto urbano y como proyecto de ciudad como modelo de organización y miren esto pasa la siguiente no es cierto la ciudad se va articulando miren ustedes allá allá tenemos 1943 luego ya está en 1949 ya la ciudad ha empezado a hacerse alrededor del campo luego viene y se cerca completamente a la ciudad universitaria pasemos enseguida esto no se demora sino como 10 segundos ahí estaba lo que decía Ramón es que la ciudad universitaria se va constituyendo en un referente de parque urbano es la formulación del 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 imaginario urbanístico como la ciudad y por eso era que los traían yo yo he hablado con varios profesores y profesoras de acá hay una profesora que me dice es que del barrio de las cruces nos mandaban en el bus para poder ir al campus de la universidad ver como eso y era muy interesante porque no solamente era el primer parque urbano que había de verdad estaba el parque nacional pero ni compararlo digamos pero además la gente venía y veía cómo iba creciendo además el proyecto universitario o sea se venían unos días y aparecían edificios y edificios y edificios o sea que se iba integrando a la construcción del imaginario urbano con el imaginario de la universidad y miren ustedes pongamos esto esto se va solo cómo se da el crecimiento de ambos la ciudad allá y la universidad aquí fíjense ustedes el paralelismo de la construcción de las dos cosas allá se va haciendo la ciudad y aquí se va haciendo la universidad entonces la relación del ciudadano de la idea de ciudadano es una cosa que la universidad se integra directamente a esa perspectiva urbanística entre otras cosas esto fue el único proyecto de López Pumarejo que se mantuvo el campus de la universidad pero ha tenido que estar peleándose no solamente las peleas que nos planteaba ahora Rodrigo sino todo el tiempo porque y esto es una cuestión dramática como ustedes pueden ver la ciudad está alrededor del campus de la universidad y es a eso y entonces ahora eso es una pelea que no termina entre otras cosas porque el proyecto de universidad no era solamente Laureano el que no la quería la derecha del partido liberal tampoco la quería y entonces de ahí se formó la idea de un silenciamiento total del campus de la universidad a simplificarlo solamente en aquel sitio donde salen la gente a tirar piedra y no el elemento central que está en la construcción de la ciudad como un proyecto cosmopolita y metropolitano de ciudad absolutamente moderno entonces como decía López Humarejo es que este es un proyecto para sacar al país de una manera pacífica del atrasado en lo que tiene la palabra pacífica es muy importante en el proyecto que tenía la universidad entonces yo quería mostrar esto porque es muy impactante cuando uno lo mira y entonces más allá de los edificios y de las cosas que son fundamentales en la universidad ningún proyecto tiene tantos edificios de patrimonio como lo tiene él pero es que también no hay ningún proyecto urbanístico del tamaño y de la significación en Colombia como el que tiene el campus de la universidad nacional que es lo que creo nos llena nosotros de orgullo muchas gracias Fernando entonces va a ser un comentario muy breve el profesor Marcelo para que a continuación Laura nos comente sobre esto que los profesores estudiosos de este tema nos han presentado cómo se concibió eso qué fue lo que tú viste qué significado tiene esto también ameritaría una conversación muy larga el significado de la cerca perimetral que se puede ilustrar con una anécdota en alguna ocasión cuando estuve yo encargado de la rectoría de la universidad llegué a una reunión social y una persona que no tenía nada que ver con la universidad dice oiga y por qué ese carro así con vidrios oscuros y blindado otro de los asistentes allí dice para proteger a la sociedad colombiana del rector de la universidad nacional entonces ahí viene la pregunta de qué es lo que ocurre con la cerca perimetral o sea por qué se hizo eso cuál es tu impresión entonces el profesor Marcelo cómo el edificio de ingeniería inicialmente fue diseñado solo para hombres pero esto lo sabe más el profesor Marcelo pues justamente hace un rato hablaban de la idea del polo jugar polo y Ramón decía que había intentado aprender a jugar béisbol aquí tengo entendido que cuando se hizo la cerca perimetral año 77 a mitad de año finalmente eso no estaba presupuestado fue una cosa de emergencia por situación de orden público y terminó tomándose unos dineros que estaban destinados a una piscina y con esos dineros de una piscina en lo que tengo entendido se construyó la famosa malla perimetral es decir que aquí hubiéramos podido tener el béisbol el fútbol el polo y la piscina más otra cantidad de cosas pues que me imagino que serán tema de futuras tertulias Laurita bueno muchas gracias por darme la palabra pues creo que he aprendido muchísimo del historio porque la conocí chiquitica sigo siendo chiquitica así me quedé bueno realmente yo llegué al campus de la universidad nacional en el año 85 empecé a estudiar en esa época de transición luego cursé allí en el colegio que en ese momento era el instituto Ramírez Montúfar cursé la primaria en el transcurso de mi estancia en el colegio se dio la fusión de la primaria con el bachillerato para constituir lo que es actualmente el instituto pedagógico Arturo Ramírez Montúfar y pues yo transcurrí allí también mi bachillerato luego ingreso a biología y finalmente me traslado a ingeniería química y luego hago la maestría y el doctorado también entonces sumando todo ese proceso son 27 años que viví en este campus universitario por supuesto a lo largo del tiempo si me hablan de patrimonio arquitectónico pues pude vivir muchos de los cambios que se presentaron allí en la medida que pasaba el tiempo surgieron nuevas edificaciones particularmente recuerdo el instituto de genética luego edificios nuevos que empezamos a ver en economía por supuesto el posgrado de ciencias humanas el edificio de ciencia y tecnología de los más recientes que yo recuerdo y luego de ello cuando ya iba saliendo del doctorado la renovación del edificio de ingeniería son algunos de los cambios arquitectónicos principales que recuerdo realmente creo que el campus para todos los que hemos vivido acá nos ha cambiado la vida nos ha dejado un recuerdo muy fuerte y pues en mi caso en el colegio teníamos la fortuna de poder aprovechar todo este espacio del campus universitario entonces era pues realmente maravilloso poder aprovechar los espacios el estadio en efecto el diamante de béisbol donde también teníamos clases también hacíamos incursiones al museo de artes por supuesto usábamos también el León de Greiff y particularmente pues yo me crié realmente en el campus universitario en el León de Greiff recibí clases de música de danzas inclusive de ajedrez bueno cursos vacacionales para niños entonces pues teníamos una actividad cultural muy rica y se veía pues precisamente la concepción de la universidad como un espacio de formación integral que daba la posibilidad de escenarios deportivos escenarios culturales y pues toda la parte académica que esto implicaba entonces realmente estaba configurado precisamente con esa dimensión en cuanto al cerco de la universidad pues sí cuando yo ya llegué ya lo conocía ahora me pregunto hasta qué punto bueno para ciertas situaciones de orden público a veces digamoslo así evita que haya riesgo en la población universitaria cuando la policía ha entrado a la universidad sin duda ha habido momentos de confrontación difícil que algunos que hemos estado allí en esos momentos pues hemos tenido que salir corriendo a protegernos porque ha habido momentos de agresividad pero también me pregunto hasta qué punto ha impedido a su vez la interacción de la universidad con el exterior que le dé un poco más de significado y de de conciencia al exterior de la importancia de la universidad y del campus universitario y creo que es parte de lo que pone tal vez en riesgo en la actualidad precisamente la posibilidad de continuidad de este campus y pues las visiones de ciudad que pretenden de pronto cercenar o aprovechar cierta parte del espacio de la universidad entonces creo que hay una pregunta fuerte para los que están actualmente en la universidad cómo se resignifica y cómo se vincula mucho más con el exterior para lograr esa sostenibilidad de la que hablaba la rectora que también es bien importante bueno y tú mencionabas algo de futuro yo decía Carson era un visionario no es decir pensar que realmente los problemas del mundo real son tan complejos que requieren que haya visiones de múltiples disciplinas y que estas interactúen creo que en el futuro debería ser algo de ese estilo una arquitectura pensada para que interactúen más las disciplinas y puedan dar solución a los grandes problemas y grandes retos del contexto actual creo que por ahí gracias Laura muchas gracias porque eso entonces contesta a la pregunta general en tu caso a la pregunta general que formule hace un momento entonces tenemos muy poco tiempo un minuto cada uno de nuestros invitados para que nos nos comparta su visión o sea esto es lo que tenemos ahora y es qué es lo que vamos a tener en el futuro o sea aquella expresión esto se debe a Piedad Bonet cuando hablábamos de las tertulias me dijo te voy a comentar algo se supone que no se van a quedar ustedes en cosas como las siguientes que alguien llama por teléfono a un lugar y dice perdón hablo con las oficinas de las nostalgias y dice sí pero ya no es lo mismo que antes entonces no se trata de eso ¿cierto? tuvimos algo se modificó a lo largo de los años algún aspecto uno profundo otro simplemente de forma en el caso nuestro pero esto es lo que tenemos ahora entonces Rodrigo ¿qué piensas tú que debemos tener después? tienes un minuto por favor para compartir con nosotros a ver yo creo que Laura menciona algo que es muy importante que es ese vínculo que tiene el espacio de la ciudad universitaria la famosa 128 hectáreas con el resto de la ciudad cuando era un parque efectivamente era un lugar de atracción era un lugar absolutamente reconocible y algo completamente diferente como paisaje del resto de la ciudad y eso lo hacía muy atractivo y lo hacía absolutamente reconocible ese espacio empezó a perderse cuando apareció el criterio de darle a otras instituciones del estado un espacio dentro del espacio de la ciudad universitaria cuando apareció el CODAS y cuando apareció ICONTEC cuando aparecieron todas estas instituciones que fueron cercando el espacio de la universidad y fue desapareciendo la propia universidad en su contacto con el resto de la ciudad y esto fue sucediendo a lo largo de los dos frentes más importantes el frente de la 30 el frente de la 26 en un tramo y algo en la 53 pero si ustedes miran después siguen unos potreros con unos unos invernaderos completamente abandonados después otro potrero que viene hasta la entrada desde este espacio donde estamos al campus después otro potrero la parte de atrás del estadio que debería ser la parte más importante esa era la puerta del estadio era el contacto hacia la parte occidental que mencionaba Fernando y después otra serie de espacios verdes a los cuales no se puede ingresar y que han ido llenándose con otros usos como el arboretum por ejemplo de ciencias entonces se ha cortado por completo ese contacto entonces yo creo un algo fundamental en el futuro del campus tiene que ser el recuperar ese contacto el lograr organizar de manera efectiva y recuperar al mismo tiempo el valor simbólico que tiene la ciudad universitaria y la universidad nacional para la ciudad y para el país ¿a través de qué? pues a través de pensar de manera absolutamente concreta cómo debemos ocupar ese espacio cómo podemos uno salir de la reja quitarnos esa reja de enfrente y tener un contacto mucho más directo con la ciudad en los diversos frentes que tiene la ciudad universitaria cada uno tiene una característica y una particularidad que ese proyecto debería poder atender que nos permita realmente tener localizaciones y edificaciones que mantengan un contacto extraordinariamente abierto y activo y cotidiano entre la ciudad universitaria y el resto de la ciudad gracias Fernando Fernando no es que hay esa es una cuestión muy interesante porque yo insisto cuando López Fumarejo plantea este asunto y tiene la fortuna de contar con Carson y con Rotter lo que está planteando es una pelea una lucha que muy claramente planteaba ahora Laura es decir es una idea del conocimiento y la relación con la sociedad y cómo se construye una sociedad moderna absolutamente consciente ellos son conscientes de la lucha López Fumarejo entrega el campus el 5 de agosto del 38 y sale pensando en cómo va a ser ese asunto porque él sospechaba y por eso es que se va con el afán de inaugurar esta parte lo más rápidamente posible para que no se la echen atrás como todos los demás proyectos que planteó la reforma rural toda la historia que tiene el único proyecto que quedó y que no pudieron tumbar fue este a pesar de todo lo que le han hecho y el drama y la tragedia de esto es impresionante es impresionante porque en el gobierno en el cual se cierra la universidad que era abierta porque es que esto es un proyecto abierto a la ciudad para que la gente vaya ya a la ciudad universitaria es el hijo el gobierno del hijo del presidente López un señor que no tenía era hijo del presidente López Pumarejo pero el profesor López Miquelsen no tenía nada que ver con esa idea de sociedad que planteaba López Pumarejo él es el que la cierra este es el esquema final con el que se construye es un esquema que es absolutamente geométrico que responde a toda una cantidad de modernidades y de perspectivas de la sociedad moderna es decir desencantada del mundo absolutamente materialista si ustedes la quieren llamar y lo otro es que es impresionante porque en un estudio que acabamos de entregar a la vicerrectoría y que va a ser servir de elemento base para para el plan especial de manejo y protección que estamos la universidad está gestionando en el ministerio en el ministerio de cultura no es cierto en ese estudio que hemos hecho hemos podido demostrar que el campus el trazado del campus aquel trazado de aquella época es absolutamente vigente para articularse y está articulándose con el desarrollo futuro de Bogotá como metrópoli del siglo XXI es absolutamente pertinente y es absolutamente articulable dijéramos a ese desarrollo especialmente hacia el occidente pero también hacia la parte sur no es cierto la vinculación de todo este sector de la universidad con el desarrollo eventual de la operación estratégica anillo de innovación que tiene que ver con la modernización de la productividad y de la competitividad de Bogotá hacia el futuro con los desarrollos de cuarta generación y demás o sea el campus de la universidad juega juega de local y juega muy duro y tiene mucha capacidad para desarrollar urbanísticamente a la ciudad contemporánea y futura estamos articulados directamente a eso y por más que la reacción quiera sacar a la universidad o encerrarla la universidad va a seguir adelante no solamente porque produce profesionales como Laura y todas estas sino porque produce además una capacidad urbanística de ver la vida desde una perspectiva absolutamente ciudadana muchas gracias para finalizar Marcelo por favor empatando un poco con lo que decía el profesor de Greif en el video de los departamentos y lo que han comentado sobre todo Fernando con el profesor Carson valdría la pena contar que de esos 14 departamentos que finalmente se decidió fueran la base el que fue piloto para la experiencia y el resultado fue extraordinario por lo que logró en dos años fue el departamento de química justamente ese departamento de química permitió luego llegó García Banús de español en el año 38 lo había conocido Eduardo Santos en París y antes de ser el presidente Santos lo invitó llegó a Colombia y gracias a la visión de García Banús y de esa idea de departamento se evitó que fuera química para medicina química para esto química para aquello se hizo un gran departamento repito como prueba piloto y al cabo de dos años según he estado leyendo y he estado escribiendo sobre un poquito la historia de ingeniería química da la base para entender la figura entender la idea y con el mismo número de profesores y sin incrementar digamos la parte burocrática lograron casi que triplicar el número de estudiantes que se lograron beneficiar de la nueva visión digamos de lo que era esa departamentalización que luego vemos que en la reforma Patiño 64-65 bajo el término integración se sigue manteniendo la figura de departamento que me parece que es muy válida y sigue siendo válida como más de disciplina que esa profesionalización muchísimas gracias creo que tenemos muchísimos temas por tratar pero muchísimos esto es solamente un abrebocas de lo que de lo que ocurrirá nuestra próxima sesión nuestra próxima tertulia es el 31 de octubre es un jueves en estas mismas instalaciones también de 10 a 12 y como mencionaba al comienzo entonces están muy invitados ahí hablaremos entonces de movimientos sociales y de movimientos estudiantiles desde comienzos del siglo XX hasta la época actual cómo han tenido lugar cómo se originaron cómo este lugar ha dado espacio a todas las formas de pensamiento cómo como la rectora lo mencionaba y con lo que comulgamos entonces creo que la gran mayoría si no todos los ciudadanos colombianos de un ambiente de paz y cómo la universidad es nacional en particular es uno de los proyectos que le apunta a esa consolidación de la paz vuélvanse por favor embajadores de lo que han escuchado aquí de nuevo del proyecto social cultural humano urbanístico arquitectónico que ha jugado esta universidad en el país este campus en particular posteriormente pues visitaremos los otros campos de la universidad las otras sedes compartiremos y conversaremos con todos ustedes sobre esto como el eslogan de la universidad nacional es que esto es patrimonio de todos los colombianos cuidemos sus campos protejamos los defendamos los y consolidemos los muchísimas gracias por haber compartido con nosotros gracias Gracias. Gracias.